Uno de los suyos, y bueno, y un sobrino también, puesto que está el Aleta de Chipre, pues que también se anima mucho. Y hemos visto cómo ha superado en un centímetro su marca personal, la conseguida en las calificatorias, el colombiano. Y el medallista en Barcelona, Forsyth, que no debería tener problemas, y con tranquilidad, eso de vísteme despacio que tengo prisa, y se ha tomado las cosas con calma, y ha conseguido superar perfectamente esa altura que para él no tiene que ser ningún problema. Es el hombre que llegaba aquí con la mejor marca del año, 2'36". Era su primera altura, para chulo yo, vamos. Dalton Gran ha venido a este campeonato solamente con 2'27 de mejor marca esta temporada, que lo consiguió en Saint-Denis. Está saltando ya 2'32, ya lleva 5 centímetros por encima de su marca del 97, aunque un Dalton Gran, que en otras temporadas ya logró pasar también el listón a 2'36. Seguimos con los hombres que están intentando a la primera todavía, el 2'32. Llega el turno. El Team Forsyth, bueno, es el último de cada ronda de saltos. Ayer ya Dalton Gran, que superó por un centímetro al calificarse su marca personal, no, ayer es el día de la calificación. Va a intentar, 2'32 y lo consigue. Pues el que mejor ha impresionado en esta altura. Se pone interesante el salto de altura, son varios ya que han pasado sobre 2'32. superior a los 70 metros, decíamos que este hombre podía lanzar más de 70, que era su prueba buena, lo contrario que la de Hamalainen, y Thomas Dworak puede, con ese latigazo, a ver, bueno, convertirse en el máximo aspirante al oro a falta de 1.500. Impresionante, más de 70 metros. Tiene la ventaja, que es checo y debe de recibir las clases de Jan Selenny. Tenemos aquí el salto de altura, va a intentar sobrepasar el listón sobre 2'35. La letra Forsyth. Y lidera todavía el ranking mundial hasta este mundial. Vamos a ver si a partir de hoy cambia esa marca. Pues en caso de no superarlo Forsyth, lo hemos visto en los intentos de Hoenn y Dalton Grant, sería Sotomayor el único en haberlo superado a la primera. Esta atleta ha hecho una doble temporada. En el mes de febrero ya saltó 2'36 en Melbourne. Y después vuelve a hacer otro estado de forma para este mundial en el mes de agosto. Y casi de Miriam Alonso. Es la criba la que se está produciendo en el 2'32. Y Miriam Alonso, que extraoficialmente ha batido el récord de España. Estamos esperando la comunicación oficial. Si a mí no me ha fallado mucho el dedo, lo ha batido. Pero vamos a ver que una cosa son los tiempos del crono de muñeca y otra cosa son los tiempos oficiales. Ahora sí que Team Forsyth ha conseguido el 2'35. Le coloca en posición de medalla, aunque eso sí, lejos de Sotomayor, puesto que en caso de igualdad el cubano lo tiene pasado a la primera. De la alegría de Team Forsyth. Recuerden que ya fue cuando era todavía un junior, 19 años. Medalla de bronce en Barcelona. Y este salto le va a colocar en posición de podio. Pero España ha estado aquí muy bien. Dos medallas nos han caído de golpe. La plata y el bronce. Y otro intento del australiano que tiene... Para Sotomayor, para que Cuba consiga su segunda medalla de oro. Forsyth tiene cara de poder con el listón. Está ahí visualizando un salto válido. Pero en caso de superarlo siempre estaría por detrás de Soto por el intento. Pues no, tampoco. Y volviendo a esta actuación española. Cacho que sigue con el sensacional palmarés. Con ese título en Barcelona. Ya dos subtítulos mundiales.